Parece que los pandas chinos abandonarán el país. Ellos representan algunas de las atracciones más populares de los zoológicos de Washington DC, sin contar además los de Atlanta, Memphis y San Diego. Parece que, dadas las tensiones actuales entre Washington y Pekín, ya no vivirán más aquí después de haber pasado más de 50 años residiendo en los Estados Unidos. Se sabe que están a préstamo. Sabemos que la pandemia causó cierto caos respecto a la situación de algunos pandas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Un pero la pandemia realmente trastocó algunos planes de devolución. Hay muchas teorías sobre si este es un caso de diplomacia del panda a la inversa, o si esto forma parte del deterioro de las relaciones entre Washington y Pekín, si es una especie de represalia o castigo. Pero también podría ser que con el éxito del programa de cría de pandas domésticos, es posible que no sientan la necesidad de criar y conservar estos pandas en el extranjero y decidan traerlos de regreso a casa. El tiempo lo dirá.